Estamos en los exteriores del Ministerio Público, en la Avenida Bancay, en donde más de 200 trabajadores del Ministerio Público, de 34 bases de todo el Perú, han llegado hasta este punto para poder pedir mejoras salariales, mejoras en su remuneración, ya que actualmente están en el régimen laboral 276, 728 y 1057K. Lo que ellos piden, justamente Karina, es que se logre cambiar solamente a un solo régimen laboral, que vaya acorde a la realidad que se vive actualmente en el país. Solo hace unas horas, la policía que justamente resguardaba en los exteriores del Ministerio Público, utilizó bombas lacrimógenas, según referían, porque habían algunos disturbios. Sin embargo, nosotros hemos podido ver que estas personas, los trabajadores, permanecían dentro de las veredas, no había ningún disturbio. Y bueno, actualmente lo que ellos están pidiendo, Karina, estos trabajadores, es que algunos están percibiendo 1.300 soles y lo que ellos aspiran es poder tener un sueldo de 2.500 soles. Ahora, nosotros pudimos conversar con David Ereña Espinosa, que es el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, y esto fue lo que él indicó. Realmente reciben una CTS y una pensión de cesantía ínfima, ridícula, ¿no? Reciben 150 soles, 200 soles. Y como CTS, después de 30 años de servicio, reciben algo de 3.000, 4.000 soles. Entonces, con eso, gente que ha dado su vida por la institución, no es posible que sigas recibiendo ese tipo de remuneración. Los compañeros CAS, ni qué decir, hay compañeros CAS a nivel nacional que ganan por debajo del sueldo mínimo. Bien, lo que ellos han indicado, Karina, es que también conversaron con la fiscal Patricia Benavides, quien les indicó que ellos solamente eran personal de apoyo y que por eso no podían darles las mejoras salariales. Ahora, también a este punto llegó justamente el congresista Elvis Vergara de Acción Popular, quien conversó justamente con los trabajadores del Ministerio Público, que él también había sido fiscal provincial en algún momento. Y el parlamentario hizo referencia justamente a las recientes declaraciones en cuanto a ese tema de la fiscal de la nación. Vamos a escuchar lo que indicó. Que vengan de su casita a firmar y luego se retiran. Y ahora quieren decir que ellos son precisamente, ellos son pues los que hacen la institución y lo demás son apoyo. Pésima, pésima declaración de la fiscal de la nación. Y ojalá se retracte pronto, porque de otra manera le tenemos que exigir que lo hagan. Señores, colegas, compañeros, si bien es cierto, tenemos que hacer una meta. Es que estos trabajadores van a continuar en pie de lucha hasta que se logre concretar estas mejoras salariales. Y ellos incluso han mencionado que se irían a una huelga de hambre. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana, Karina. Informo ya que la inmensa para exitosa Perú en Lima por los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.